Tú piensas que es fácil, pero no Pues vos, seguís pensando por los dos Bebé, nada es fácil, ves, si solo era una vez ¿Por qué amares por volver? No me digas que te enamoraste cuando no era el trato Pensé que estaba cara a cara solo un rato y nada más Pero cuando yo te veo, cambialo por el deseo Y nos comemos, porque cuando yo te veo Cámbialo por el deseo Y nos comemos Podemos repetirlo de nuevo, cambiarlo por deseo Pero sin involucrar nada más Quisiera que todo siguiera igual Ya aquí, estoy allá, estoy ahí, acá Y no quiero Que piense que es un juego Baby, pa' mí esto es serio En serio Tú y yo no somos nada más Y solo si lo entiendes bien Que no hay amor Solo es hacerlo Es un consejo Que yo te dejo si te vuelvo a ver Pero cuando yo te veo Cámbialo por el deseo Y nos comemos Porque cuando yo te veo Cámbialo por el deseo Y nos comemos Sácate esa idea Así yo no sigo Si pa'l amor quieres contar No cuentes conmigo Nada vas a reclamar si yo no te obligo Ah, otro amanecer contigo Te enamoraste cuando no era el trato Yeah Pensé que estaba clara Que era solo un rato Y nada más Pero cuando yo te veo E-oh, e-oh Cámbialo por el deseo Y nos comemos Porque cuando yo te veo E-oh, e-oh, e-oh Cámbialo por el deseo Y nos comemos Ok Ahora sí S-O-N-Y acá Sonic El dragón Uh, yeah Méndez Pipes Omni-Wide Yeah, yeah Uh, yeah, yeah Sherman Flow 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 Méndez Org Flow Su Flow Flow Avenue